Tecnovial es presentado por Julio César Lestido para Volkswagen y Man, dos grandes marcas en un mismo lugar. Lubricantes Ancap, ponelo mejor, llega más lejos. Inoderal Sociedad Anónima para sus modelos ZX Auto Pickup y la línea Victory Autos. Tecnovial es presentado por Julio César Lestido para Volkswagen. Los temas que hacen al quehacer del transporte. Vamos a estar hablando de las nuevas tarifas, vamos a estar hablando del Citrack, vamos a estar hablando de que llegó a Uruguay ya el último fotón, Aumann 440. De eso y otros temas en esta entrega de Tecnovial que comienza así. Presenta Julio César Lestido para Volkswagen y Man, dos grandes marcas en un mismo lugar. Ponemos una cantidad de exigencias que está bien para los que manejan los camiones y demás, pero tomamos por otro lado decisiones que obligan a que los camiones estén parados en las plantas y esa gente tenga que estarse realmente dos días, tres días, cuatro días esperando que le bajen un camión. Sinceramente el descontrol del transporte es tan grande, tan grande, que sinceramente va a ser una batalla campal entre nosotros mismos. ¿Por qué? Es una tarifa de lo que prácticamente en algunos valores prácticamente duplica lo que hoy se está cobrando. Y ahora amigos vamos a hablar con el ingeniero Alberto Cruces de Zambrano y Compañía, fundamentalmente para que nos dé esa realidad, esa fotografía de los cultivos de verano y de los de invierno. ¿En qué etapa se está con los cultivos de verano y los cultivos de invierno que ya están para cosecharse? Donde Alberto Cruces nos comentaba que es una zafra apretada y que se va a mezclar y quizá eso entorpezca la logística con las semillas que llevan para los cultivos de verano. Pero una zafra apretada de muchos viajes que va a ser una buena zafra en cuanto a los rendimientos y por lo menos los transportistas van a tener algunos viajes más de lo que estaban pensando. Vamos a hablar con él. Estamos por un lado preparando lo que es las siembras de cultivos de verano, que ya en algunos casos de algunos cultivos se ha avanzado bastante, que es el caso del maíz. Se ha hecho un área, entiendo yo que va a ser más importante de la que en algún momento los datos del ministerio habían dado como que se iba a sembrar. En realidad el maíz es un cultivo que en los últimos años ha andado muy bien para la mayoría de los productores. Se está preparando lo de la soja, un área que va a ser capaz que un poquito inferior a la del año pasado, pero en general los productores están bastante... Algunos obligados a hacerlo por el tema de que hay que pagar cuentas. Hay muchos números rojos en las empresas y la apuesta es hacerlo con producción. Entonces la obligación de hacerlo, los números no son muy buenos, pero bueno, la apuesta está a hacerlo. Y después está la gente que normalmente lo ha hecho como planificación y lo hace desde hace muchos años, más allá de los 200, de los 300, de los 400, de los 600, esa gente obviamente va a seguir haciéndolo. El área de sorgo es un poco más raro como está. El año pasado fue un área relativamente pobre de sorgo y este año había alguna expectativa de algo mejor. Hay una parte importante de eso que se hace en la ganadería. Los productores ganaderos son muy de ir cambiando sus planes de acuerdo a lo que ven por la ventana. En general los cultivos de invierno, cebada y trigo están muy buenos, así que por ahí va a haber... Esperemos que finalmente tengamos una zafra de invierno razonablemente buena, con valores que están un poquito por encima de lo que tuvieron en años anteriores, que les permite a los productores hacer de los cultivos de invierno lo que hasta ahora no ha sido, un número un poco menos malo de lo que ha sido normalmente. Alberto, siguiendo con la cadena y viendo este resumen que has hecho, ¿qué expectativa puede tener el transportista en función de los rendimientos y las cosechas? Por ahora y de acuerdo a los panoramas que venimos viendo, la zafra de invierno va a ser una zafra de buenas cosechas, va a ser un poco apretada, o sea, que hay sin duda que el tema de la logística y los transportistas es fundamental, así como la agilidad de las logísticas de recibo, que eso es sin duda un cuello de batalla, y lo ha sido históricamente, más allá de que tenemos bastantes plantas, pero el año pasado, por ejemplo, o mejor dicho, las cosechas de este año de soja, ha tenido algunas complicaciones, el tema de las calidades, los protocolos y demás, generan una demora, que normalmente uno ve que la gente que está tomando decisiones en los escritorios parece no percibir, y esos son costos y es trabajo de gente que pasa, ponemos, en el caso de los transportistas, yo lo he visto muchísimas veces, ponemos una cantidad de exigencias, que está bien, ¿no?, para los que manejan los camiones y demás, pero tomamos, por otro lado, decisiones que obligan a que los camiones estén parados en las plantas y esa gente tenga que estarse, realmente, dos días, tres días, cuatro días, esperando que le bajen un camión, en fin, hay algunas decisiones que uno ve que se toman acá en Uruguay, en los escritorios, que parecen no tener, no están mirando la realidad de lo que está pasando en la cancha, como decimos, tanto en las empresas de transporte, como son las empresas agropecuarias, cualquiera que esté produciendo o tomando una decisión o un riesgo de producir en el ámbito que sea, realmente eso es una cosa bastante complicada. Y, bueno, me da la impresión de que el área de invierno se va a apretar bastante y ahí se van a juntar dos cosas, porque, por un lado, están la gente llevando los productos a los campos para hacer las siembras de verano, que se ha amansado bastante la gente y recién ahora ha empezado a mover, a levantar, entonces se va a empezar a juntar con lo que se está cosechando, en fin, típica cosa que nos suele suceder, que obviamente obliga a las transportistas a estar como locos mandando un camión para un lado y para otro. Por lo menos que haya trabajo, que es lo que se está buscando permanentemente, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, vuelvo a lo anterior, son de esas cosas que uno parece que alguna gente que toma decisiones no lo tiene en cuenta, que hay algunas de esas decisiones que hacen que se complique bastante generar ese trabajo y le empezamos a agregar costos a cosas que llega un momento que es imposible de pagar. El está por ahí y usted ni lo nota. Le hace entrega si usted ni lo ve. Llega donde usted necesita. Es práctico y ágil. Él es Delivery. Moderno, seguro, confortable, económico, con uno de los mejores TCO del mercado. Nueva familia Delivery. A medida para los días de hoy. Atención transportistas. Metalúrgica Alfonso inauguró su planta para la reconstrucción de camiones y carrocerías. Más de 3.000 metros cuadrados equipados con tecnología sueca, trabajando en simultáneo hasta con 10 camiones. La última generación en equipos, para una precisión milimétrica y personal altamente calificado, le dan, con el respaldo de Metalúrgica Alfonso, respaldo total. Ruta 1, kilómetro 61, Puntas de Valdés, San José, teléfono 4345 9869. Hacemos una pausa y continuamos en esta entrega de Tecnovial. Ya volvemos. Presenta Grupo CIR, representante oficial de camiones y buses Volvo. Desde hace ya algún tiempo, la Comisión de Zafra viene trabajando intensamente, fundamentalmente por los precios de referencia, las tarifas en el transporte para esta zafra que está para comenzar. De un lado y del otro, distintas posiciones. Se ha llegado a tarifa A, B y C. ¿Cuál es la realidad de la tarifa? ¿Cuál es la realidad del mercado? ¿Hay que inspeccionar? ¿Hay que multar? ¿Se están aplicando multas? ¿Por qué si es una relación entre particulares, oferta y demanda? Todo esto en esta charla que mantuvimos con Diego Valverde por el tema precisamente, tarifas para la próxima zafra. Por lo que yo veo, la Comisión de Grano está trabajando. Si bien yo integro, pero en esta vuelta, sinceramente, no los estoy acompañando porque ya estuve en la Comisión de Grano del año pasado y, sinceramente, tuvimos un montón de reuniones y los tipos no llegamos a ningún tipo de acuerdo. Y lo que pasó, ¿no? Se volvió a cobrar cualquier cosa, cada quien cobra al precio de la necesidad, acompañando todo esto, la mala cosecha que hubo el año pasado con las aguas, el temporal y todas esas cosas. Y bueno, yo lo que veo es la problemática que tiene el transporte. Primero, la falta de respuesta o de respaldo a poder cobrar lo que uno pretende cobrar del gobierno. No, 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 no. No hay nada oficial que nos respalde para poder cobrar lo que tenemos que cobrar. Y por el otro lado, es la gran oferta de camiones. Siguen entrando camiones, entrando camiones y la gente se va desesperando. La gente está comprando. Algunos compran camiones por ignorancia, otros compran camiones porque se piensa que el jardín del vecino es más verde que el de él. Entonces, le parece que cuando quiere acordar, se metió en un berrodo de tal naturaleza que sale a hacer cualquier cosa, ¿no? Y van quedando camiones, van quedando camioneros legendarios, van quedando por el camino, porque por supuesto, ¿no? Las tarifas que se están cobrando son tan magras, tan magras, que apenas son tarifas de hambre, ¿no? Lo que se está cobrando hoy. Pero esa es la gran desesperación que tenemos en no poder unificar el tema, ¿no? Valverde, se habla de tres franjas en esta nueva zafra, pero en definitiva los valores están por debajo de años anteriores, en definitiva, por más que haya tres franjas. Sí, por supuesto que sí, que los valores están muy por debajo. Yo estaba comparándolo con uno de los precios que se cobraron del año 13 y en el año 13 teníamos un mejor precio que lo que se está haciendo hoy, pero estos números, según los que sacaron esta tabla de valores, la sacaron por lo que dicen, calculando la situación que está pasando el país, pero yo, sinceramente, no es por ser negativo, pero a nosotros nos falta respaldo, el cual no lo tenemos, ¿no? Sí tenemos la ambición, la aspiración de llegar a querer cobrar esto, pero sinceramente el descontrol del transporte es tan grande, tan grande, que sinceramente va a ser una batalla campana entre nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Es una tarifa de lo que prácticamente en algunos valores prácticamente duplica lo que hoy se está cobrando, ¿no? ¿Por ejemplo? No, está en el tema de kilómetro, ¿no? Yo estaba mirando, por ejemplo, algo de lo que yo estuve haciendo a 18 dólares la tonelada de Nueva Palmira al puerto, después la quisieron bajar a 15, ya a 18 teníamos que venir con el motor apagado y mirando con larga vista, ¿no? Bajaron a 15, yo lo dejé, ahí tengo los camiones parados, no lo trabajé, pero el producto está viniendo, y está viniendo a 15, a 18 rezando y prendiéndole vela a todo que no te pasara nada para que te quedaran un pesito y dividías los valores, era un poquito para el chofer y para vos, ¿no? Y bueno, calcularle 29 toneladas o 30 toneladas, depende del equipo, multiplicarlo por 18, calcularle los kilómetros y de vuelta, sacarle el gaso y multiplicarlo, ponerle el sueldo del chofer y vas a ver lo que, más un par de peajes, y vas a ver lo que te queda. El peaje es insignificante porque tenemos algún tipo de, digo, no, no, no es lo que te mata, lo que te mata es el gaso y el salario, ¿no? Y después otra cosa, ¿no? Estamos peleando la tarifa, pero no estamos olvidando de que los pagos es a voluntad. No encontrás un pago a 30 días, son 60, 90, 120 días, cuando se me antoja te pago. Hay pagos hasta de 5 y 6 meses. Y no porque se los des, porque se los toman, no tengo el esto, el otro, qué sé yo, y pasa por ese lado, ¿no? Y después las multas, ¿no? Después las multas que nos vienen matando con las multas, entonces multas desastrosas con unos volúmenes que te hacen doblar. Las patentes son sinceramente mortales lo que están cobrando, principalmente en modelos medianamente del 2.000 y algo para arriba, te matan para abajo, por lo menos están un poquito más aliviados. Y eso es lo que a veces no te deja renovar o no tiene, ¿viste? Eso de decir, me quiero largarme algo mejor, porque por ahí es donde pelean los precios, ¿no? Llegó la nueva Terralor Luxury 4x2, motor Mitsubishi 2.4, potente, robusta, confortable, tan increíble como su precio. Terralor Luxury, donde el futuro y la tecnología se unen. Importa y representa Noderal Sociedad Anónima. Leasing Car tiene la mayor oferta de oportunidades. En San Jacinto encontrás toda la línea de livianos Hyundai y Volkswagen Delivery. Todos los pesados, Volvo, Scania, Hyundai, Volkswagen y MAN. Además, maquinaria pesada y las chatas Challenger. Consultá por camiones usados con trabajo y el plan recambio. Con Leasing Car, negocio seguro y sustentable. Teléfonos 4399-2209 y 099-247-931, Canelones. Comenzaron las movilizaciones en el transporte profesional de la Argentina con un paro nacional de 24 horas a mitad de esta semana. Ante la gravísima situación que atraviesan los transportistas de granos, dice el comunicado de la Federación de Transportistas Argentinos, reclaman, a partir del paro nacional, distintos puntos de su plataforma que indican actualización de la tarifa de fletes de granos con cláusula gatillo, herramientas que posibiliten que el transportista cobre la tarifa, se garantice que el pago de los fletes se realice dentro de los 30 días de realizado el viaje, distribución de cargas equitativa con el ferrocarril, congelamiento de precio del combustible, subsidios en los peajes y créditos de fácil acceso a tasa subsidiada para el recambio de flota y escalabilidad. Pongamos fin, dice el comunicado, a las prácticas abusivas de los dadores de cargas. Luchemos por nuestro trabajo a tarifas justas, razonables y pagas a término. Federación de Transportistas Argentinos. Y hay una segunda parte de la charla con Diego Valverde, con quien hablamos precisamente de las nuevas tecnologías aplicadas a el transporte de carga profesional, el CITRAC. ¿Cómo va a impactar? ¿Cómo se ve desde el transporte? ¿Cuál es la realidad del transporte? ¿Cómo va a impactar en el transporte? Todo ello en esta charla con Diego Valverde. Si es por colocar un GPS, yo tengo un GPS y puedo mostrarle, tiene toda la información en el GPS que tengo yo para dársela al gobierno y le muestro los kilómetros que estoy haciendo y que es imposible poder subsistir. Así que yo tengo algo extra que no es el transporte, sino hoy por hoy estaría limpiando parabrisas en la calle o jugando con los bolos de malabarismo. En malabarismo hacemos todo, ¿no? Para poder sobrevivir. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Pero yo tengo todo una... Dispuesto cuando quieran, veo acá tengo toda la información del GPS de cada camión, mesa a mesa y toda la información. Y yo tengo camiones acá que han hecho en septiembre 30 kilómetros, en agosto no hizo nada. Acá los tengo todos marcados, ¿no? Septiembre, vamos para abajo. Digo, esta información, si la quiere el Estado con mucho gusto yo se la doy para que vea cómo podemos hacer para sobrevivir con esto, ¿no? O sea que... Es un GPS más, nada más, que le va a dar la información a este gobierno, que menos lo que vamos a cobrar, porque vamos a cobrar, no podés hablar de tarifas, no podés hablar de precios, tenés que hablar de... Se sugiere. Entonces, si vos me sugerís un precio yo voy a cobrar lo que se me atoje. Voy a elegir un número porque es oferta y demanda. Y si yo le... Si me va a controlar si le pago o no le pago al chofer, y sí, le pago al chofer y ya estoy en orden. Pero van a haber controles y sanciones. Ah, va a haber, sí, como hay ahora. Ahora hay controles y sanciones, cuando quiera hay controles. ¿Tú piensas que esta forma, este mecanismo de control va a ayudar a que esos 500 millones de dólares que evadió el transporte de alguna forma vuelvan al sector? Yo qué sé, la verdad que este, hace años, ¿viste que te dije cuál era la edad? Pa, de chiquito me dijo que los reyes eran los padres y dejé de cortar pasto y agua porque lo estaban embuchando a mi viejo, viste. Este, ojalá, viste, que venga los reyes magos y puedan devolver esa guita, ¿no? Digo, no sé dónde está esa guita, ¿no? Que yo sepa. El tema es ese también, que los transportistas tengan una referencia o una seguridad o una información de lo que se recauda, este, cómo se distribuye en el sector también. Eso va a rentas generales, pero por lo menos que haya una información. Sí. Viste que las informaciones que se hacen y que se hacen por el dinero, a mí me gustaría más controlar yo mi dinero y el dinero que, por ejemplo, quien tiene que administrar el dinero del país lo administra como lo tiene que administrar para, no quiero entrar en política porque el que más que menos viajó en el mismo ónibus, ¿no? Entonces, ojalá, este, impacte de la manera que se nos dice, ¿no? Va a impactar bien. Esperemos que el país lo soporte, ¿no? En algún momento se hablaba de un punto cero, ¿no? De decir, bueno, todo lo que tiene en deuda, este, bueno, se van a acomodar, pero, ¿se sigue hablando de eso? y sigue, por lo menos está arriba de la mesa y, ¿viste? Pero va pasando los días y el punto cero ya lo tuvimos, ¿viste? Ya también lo violamos, ahora seguimos con otro punto cero y por eso te digo, este, eh, lo que, todos queremos llegar al mismo punto, este, final, decir, queremos progresar y queremos dignificar el trabajo. Lo que yo veo es que no sabemos cómo hacerlo, no sabemos, por más años que tengas de experiencia, si no hay un respaldo, eh, respaldo oficial y oficial de verdad, que sea una política de transporte, no de un gobierno, de todos los que vengan, este, nosotros vamos a seguir remando a lo mismo, ¿viste? Vos ves otros sectores como lo tienen, ¿no? El otro día me hablaban de los ónigos, sí, sí, pero es un sector que está controlado, es un sector que tiene un público cautivo, es un sector que no, que tiene las unidades que tiene que tener, es un sector que anda un promedio entre 15, 20, 25 mil kilómetros por mes las unidades y más, las encomienda y, y no, y cero control en la carretera y no pasan por balanza. Nosotros, lo único que nos falta es que nos pongan una tobillera electrónica. Volvo FM X460, el gigante de la construcción, resistente, potente, sólido y además seguro, respalda Grupo CIR. Con más de 25 años de trayectoria, MLP Center Home brinda todo para la construcción en seco y sistemas alternativos, con productos y precios de primera línea, maderas, herrajes, pinturas, pisos, aberturas, grifería, contenedores, kit de steel framing y más. Y para completar su servicio integral, cuenta con reparto propio y servicio de camión con grúa. Solo MLP Center Home puede brindar tanto en una sola firma. Vamos a ir a una pausa, pero quiero hacerle una pregunta y que usted se la va a responder rápidamente. ¿Usted está necesitando una solución habitacional en lo que hace a contenedores? Tiene que comprar el contenedor, necesita una logística, necesita transporte, pero claro, todo eso en efectivo a veces es difícil, pero cuotificado quizás sí. Luego de la pausa se lo cuento. Presenta Santa Rosa Motors para su línea JMC. Camiones con santo respaldo. La exportación de ganado en pie a Turquía se detuvo. Los exportadores esperan que se retome a buen ritmo. Es el resultado de la devaluación en ese país, pero los exportadores sostienen que va a haber un plan B, se está trabajando en él y que es con Grecia. De todas formas, son optimistas, no llegando a los niveles de la exportación del año pasado, pero que se va a retomar a la brevedad a buen ritmo a pesar de que se están dando negocios puntuales por estas fechas. Hablamos con Alejandro Dutra sobre este particular. Bueno, sí, un poco trancado el tema de Turquía con el tema de la devaluación. Si bien se ha apreciado la lira, no ha llegado a los niveles que se precisan para poder operar normalmente. Han salido más barcos, el ganado que ya estaba comprado previo al problema este. Ha salido ya algo también con destino a Egipto y bueno, se prevé que Egipto pueda tener un poco más de dinamismo, se pueda hacer un poco más de negocios y a la espera de Turquía todavía no se sabe bien cuándo sería que retoma, esperemos que sea en el corto plazo. Fundamentalmente hay un tema de confianza en el tema Turquía, ¿no? Sí, el tema de Turquía es que tuvo una gran devaluación, tuvo un problema internacional con Estados Unidos que lo que les complicó bastante y hay la realidad que lo que tiene es que a los valores que se están comprando a ellos se les complica mucho pagar y cumplir con los compromisos. Si bien es el Estado que lo está haciendo, el Estado decidió parar con las compras hasta que se viera qué es lo que está haciendo. Por otro lado, se terminaron con las compras de carne congelada, no se permitió más la compra de carne congelada ni de ganado gordo. Entonces, esperemos que la solución sea llevar ganado flaco de acá para engordar. Se prevé que el año que viene haya una mayor importación de lo que viene siendo hasta ahora. ¿Y qué mercado ahora es el que puede abrir más las puertas? Por hoy Egipto sería el plan B que ya ha llevado algún barco y está con valores por debajo obviamente lo que es Turquía pero con valores tentadores en el eje 1.90 por ahí de Tarnero en Plaza Local se estaría embarcando con ese destino. Este año vamos a estar con números un poco por debajo de lo que fue el año pasado, no mucho creo yo. Hay que ver un poco dónde va a cortar ahora la llevada de ganado pero la verdad que fue un año de mucha salida en estos primeros meses así que yo creo que no va a ser la gran diferencia por ahora. Alejandro, dejando la exportación de ganado en pie en lo que tiene que ver con las zafras en lo que tiene que ver con el movimiento que comienza ¿cuáles son las expectativas de cosechas y demás? Bueno, la verdad que viene por ahora viene bien la primavera viene ayudando mucho en lo que es la parte de ganadería en lo que es la zafra de toros y demás se viene comportando de muy buena manera con muy buena actividad con buena demanda con buenos valores yo creo que acá el gran problema que está habiendo es el tema de costos en todos los sectores y es lo que uno más ve el reclamo de los productores digo que acá hay un tema dificilísimo el tema de costos Uruguay tiene un nivel de producción que le compite a casi todos los países del mundo y la verdad que se hace complicado cuando se le ponen los costos de Uruguay que también son más altos que el resto de los países becatrack en repuestos y accesorios marca la diferencia porque tenemos todos los repuestos para tu camión Mercedes-Benz Ford Volkswagen Ibeco Scania o Volvo pero además cuidamos tu inversión con el mejor precio el asesoramiento justo y el mayor stock de repuestos becatrack está en Madrid 1538 con dos envíos diarios a todo el país y el whatsapp 099 351 679 donde el equipo técnico al momento te da la solución becatrack tu compañero de ruta disculpe ¿sabía que los camiones JMC tienen el respaldo de Santa Rosa Motors? me estás cargando no pero si usted quiere ¿y que por ejemplo por 13.990 dólares puede llevar un JMC NHR chasis que carga hasta 2.070 kilos? no me estás cargando y usted ¿sabía que JMC cuenta con un nuevo local de venta de 0 kilómetro y servicio oficial? estás cargando no JMC ahora en Rambla Baltasar de una esquina San Ramón el punto de partida para un buen negocio en Uruguay la marca Montenegro se desarrolla desde hace 47 años desde entonces y en forma ininterrumpida y eficiente es respaldo de emprendimientos productivos y transportistas fabricando remolques para transporte de carga general graneleros especiales para transporte de madera volcadoras acoplados semiremolques y cajas volcadoras sobre chasis Montenegro es respaldo de su empresa teléfonos 2318 1128 y 2318 1133 y antes de la tanda yo le preguntaba si usted está teniendo la necesidad de comprar contenedores para una solución habitacional para la empresa y esto precisamente a veces se hace difícil porque hasta ahora la compra del contenedor o los contenedores son al contado pues bien MLP Center Home le da ahora la posibilidad de adquirir ese contenedor más el traslado el camión grúa y todos los accesorios que necesite prácticamente en cuotas hable con MLP Center Home en La Paz o en Las Piedras y allí estuvimos nosotros hablando con Braulio Fumón que nos dice más detalles sobre esta iniciativa Durante este lapso que queda en el mes de octubre y vamos a ver si lo extendemos hasta mediados de noviembre estamos teniendo una promoción que es el contenedor de 40 pies HiQ está con el traslado y colocación incluido está previa visualización del terreno a 2.890 más esto significa el traslado camión grúa en zona metropolitana todo incluido en el precio exactamente esto significa de que bueno es darle la solución integral al cliente que quiere hacerse de un contenedor en muy buenas condiciones entrega inmediata ya nacionalizado este brindarle ese servicio de que la gente tenga todo en un mismo lugar y precisamente esa es una pequeña gran diferencia que sean ese tipo de contenedores porque son precisamente para casa habitación los otros no estarían habilitados a futuro y por el momento hoy en día el contenedor HiQ es el que están usando todos los armadores es el que le vendemos a todas las empresas que hacen vivienda y al consumidor final aparte de eso Roberto dejame comentarte que seguimos también con la promoción de que bueno aquellas personas que se van a hacer poseedoras de un contenedor 40 pies HiQ nuestro equipo de asesores y bueno y quien le habla los vamos a asesorar de cómo modificarlo qué insumos usar todos de nuestra línea y marca Talfun y seguimos también con el obsequio del diseño y el plano de su futura casa u oficina también un servicio integral de punta a punta pero empezando por la primera de las puntas que es la compra del contenedor sigue la promoción en cuotas estamos manteniendo la promoción de 6 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito la vamos a mantener hasta fines de octubre vamos a ver si la podemos mantener también hasta mediados de noviembre o sea que prácticamente estamos hablando de cuotas de 400 dólares más o menos exactamente imagínate Roberto vos vas a tener el contenedor el traslado la colocación asesorado en el momento de que lo tengas que modificar vas a tener un precio bonificado en los materiales a través de lo que es nuestra línea y marca de asesorio en MLP Home Center entonces estamos tratando de darle la solución a la gente con un equipo de gente que está preparado también es otra de las cosas a tener en cuenta y el respaldo de una empresa con más de 25 años porque MLP pertenece a la familia Toscanini y es un sinónimo de seguridad y tranquilidad para cada uno de los clientes y precisamente en aras de dar el mejor servicio y asesoramiento siguen llegando nuevos productos constantemente bueno seguimos innovando o sea estamos orgullosos de la planificación comercial que ha tomado y la dirección comercial que ha tomado la empresa de seguir trayendo productos nuevos a Uruguay y lo mejor de todo también lo que es es ser competitivo y que la gente tenga acceso a precios sin muchos pasamanos ¿verdad? y que sea realmente accesible poder tener un producto de calidad de vanguardia y de diseño en MLP Home nos hemos dedicado netamente a eso a prepararnos como empresa y como equipo técnico para asesorarlos desde la compra del contenedor desde la colocación desde la recomendación de insumos a gusto del cliente del diseño de la casa de todo eso entonces apuntamos a brindarle de ser el servicio integral en todo lo que corresponde en este rubro y aprovechar esta época del año que ya se viene el verano y es cuando precisamente este tipo de obra se puede hacer en mucho menos tiempo y es la ventaja que tiene la construcción en seco estamos aprovechando de que el clima cambia de que se está prestando y que en cosas como en 20 días vos podés tener tu love también se viene la época y la temporada que eso más adelante vamos a darle una muy buena noticia del tema de deck se viene lo que es un lanzamiento de temporada de deck y de pérbolas que bueno más adelante nuevamente le vamos a estar informando ¿contactos ahora? contactos en nuestras redes sociales en MLP Home en nuestra fanpage en nuestra línea de teléfono 2361-9137 y bueno que nos visiten en nuestro showroom avenida José Artigas 640 Ciudad de la Paz vamos a ir a una pausa pero recuerde si usted está en el transporte quiere incursionar en el transporte necesita un vehículo con estas características no lo dude fotón Aumann 440 el precio no tiene comparación con nada en el mercado como tampoco tiene comparación esta máquina con la que en el mercado así que recuerde hable aquí con Juan Pasadore que usted va a tener ese camión y el respaldo de repuestos como es habitual por CREATEX vamos a la pausa y volvemos El siguiente espacio es una presentación exclusiva de CREATEX Uruguay para la nueva línea de pesados fotón 440 forestal Y bien amigos aquí tienen detrás mío el último fotón Aumann 440 ya está aquí en Montevideo ya ustedes lo pueden apreciar va a empezar a circular por las rutas y por ello vinimos hasta aquí a hablar con Juan José Pasadore porque ya les habíamos prometido que estaba llegando ya llegó ya está acá y vamos a hablar con él después viene el lanzamiento y la recorrida por el país de Tecnovial nos vamos a ir hasta Tacuanembo en esta máquina que es formidable vamos a preguntarle ahí viene Juan vamos a hablar con él ya lo tenemos acá en la cancha ya está pronto realmente impresionante porque uno se para al lado de este camión y tiene su personalidad no no lo llevé al Suta al Suta Plus ahora a pasar y este los muchachos todos tenían que ver con el camión también no han visto todavía un camión de esta magnitud de lo que es el camión el confort que tiene las prestaciones que tiene también impresiona la altura está dentro de los límites está bien pero toda la línea aerodinámica que tiene que ayuda para el ahorro del combustible y eso que es una de las de las cosas que por eso se hizo que ya está incorporada no hay que comprar no 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 ya está todo pronto ahí está todo pronto y dentro de las cosas que tiene prontas empecemos por el motor el motor un motor Cumini SG 440 con garantía CUM Motors de Uruguay o sea ya está este camión ya está en Perú está en Colombia está en Bolivia está en Chile y bueno ahora está acá en Uruguay CUM Motors lo garantiza también el motor una caja ZF automática de 12 marchas suspensión neumática llantas de aluminio todo el sistema electrónico espejos retrovisores antipañantes tiene todo todos los chiches que le puedas pedir a un camión o a un auto lo tenés acá y el confort y la visibilidad son capítulos aparte sí suspensión neumática la cabina flotante adentro no tiene buche bueno es una cosa fuera de serie y lo que es fuera de serie es el precio también bueno esa es la idea o sea tú sabes y todos saben también cómo está la situación del transporte tenemos que achicar costos la única manera de achicar costos si querés renovar flota bueno acá tenés la oportunidad yo no puedo como te lo dije en varias oportunidades gastar 200 mil dólares en un camión venimos para ayudar tu hyundai taxon te espera en horacio barreiro ruta 5 kilómetro 25 500 o en su casa matriz luis alberto de arriera 592 entre ribera y rúzbel las piedras allí te atiende barreiro que no te deja a pie llámalo 099 609 094 atención transportista si tenés un fotón maneja tranquilo createco uruguay tiene todos los repuestos para tu fotón el mayor stock de repuestos originales ya está en uruguay todos absolutamente todos los repuestos fotón en createco uruguay consulta 23 15 30 97 o 096 657 y así amigos llegamos al final de esta entrega de Tecnovial esperamos que el material haya sido de vuestro agrado seguiremos trabajando en el correr de la semana para juntos compartir el próximo viernes otra entrega similar hasta entonces y que tengan ustedes la mejor de las semanas nos vemos en el próximo video Tecnovial fue presentado por Julio César Lestido para Volkswagen Iman, dos grandes marcas en un mismo lugar Lubricantes Ancap, ponelo mejor, llega más lejos Inoderal Sociedad Anónima, para sus modelos ZX Auto Pickup y la línea Victory Autos